¿Qué hay gente? ¿Cómo están? Estamos de vuelta aquí en The Division y nada, vamos a continuar Quiero... Quiero ver si puedo avanzar con el proyecto este Como es que se me buguea un poco el mapa la verdad ¿Por qué se ha eliminado la adquisición diaria y los requisitos de información, los objetivos de todas las recompensas? No hay objetivos cercanos ¿Y por qué se eliminaron las recompensas? ¿Qué raro, no? Ni idea Ahora puedo hacer... Oh, miren, es un túnel Un túnel me viene bien Acá hay otro túnel Voy a ir acá, voy a ir a ese túnel y voy a ir a ese túnel Y probablemente esa mención de ahí Voy a ir acá, pero voy a ir en viaje rápido Ya, bueno, para mí lo importante es realmente... ¿Dónde está el túnel? No me digas que ha desaparecido No, ahí está Y aquí está Genial Esto por ahora no me interesa tanto la verdad Me importa más el túnel Voy a ir al túnel hasta aquí Saldré, iré aquí Y luego iré aquí Así que... Sí Vamos a ver si puedo darle algún material a este tipo Porque si no me equivoco Estoy en el lugar, ¿o no? Sí Estoy en el lugar Tenemos más que suficiente por ahora Da lo mismo, te voy a dar Porque igual lo necesitas Ya, ya estoy casi listo con esa misión Aquí me faltaba el proyecto Me falta... Me falta... Claro Bueno, pero esto está adentro Así que está bien Me falta... Completar una actividad Pero voy a aprovechar los túneles Voy a hacer esta actividad Ya que estoy acá Pero luego de eso voy a ir a la actividad ¿Y cómo? Puesto de control aliado detectado No entiendo Espero que no desaparezcan los túneles, por favor ¿Cómo morí? ¿La verdad, en serio? No sé No, están durando... Es que duran un tiempo No es que duren toda la vida Duran un rato Y después desaparecen Ahora, ¿cómo me mataron? No sé... No sé... Tal vez... Recibí mucho daño y no me di cuenta No sé... No sé... No sé... No sé... Tiene que haber un espejo por aquí O uno o dos espejos No sé... No, yo creo que no está reabastecido, la verdad Como ya había venido Bueno, pero hay uno que no he ido Así que... Probablemente sea uno que no fui No sé... Este con cosas Porque este tiene muy poquitas A ver, son las que tenía antes Este de acá, por ejemplo Yo creo que... Estaba completamente abastecido Estaba muy bien... Estaba muy bien... Estaba... Estaba muy bien... ... Dordeco... Lo ducudo... Se escuchan pasos, pero es arriba. ¿Me está atacando? Sí. Fuego de supresión. ¿Qué? ¡Ah! ¡Ah! Este lugar tiene que estar reabastecido. No bajado, así que... ... 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 una llave de la zona oscura muy bueno de nuevo a la zona oscura nunca he entrado a la zona oscura la llave de las mar... marginados sacamos dos llaves, nada mal la verdad y bueno un par de recursos también yo creo que me falta me falta me falta un una una actividad digamos bueno voy a hacer probablemente esto los hijos verdaderos se han hecho con el puesto de control del mall y se han apoderado de la tecnología SHB lo malo es que el agente encargado de recuperarlo ha desaparecido dirígete al National Mall localita al agente Brooks y recupera la tecnología igual tengo que ir a ver qué cosa es eso también vamos a morir vamos a morir parece que los hijos verdaderos usan el puesto de control como depósito de suministros no hay muchos guardias pero está bien cerrado habrá que entrar de otra forma agente el puesto de control está sobre un aparcamiento subterráneo habrá algún acceso a los pisos inferiores para peatones busca un extensor no hay que ir a ver esto era una mina de oro para saqueadores ya hemos perdido demasiada historia en fin aquí hay mucha información te la envío toda quien niveles siento un dispositivo electrónico portátil detectado 1001.000 es demasiado diría yo estaría bien recuperar el lugar pero ve con cuidado de acuerdo como hay gente con nivel 101.000 dios como qué onda tenemos un problema agente los hijos verdaderos se han hecho con el puesto de control del mall y se han apoderado de la tecnología shd lo malo es que el agente encargado de recuperarlo ha desaparecido dirígete al national mall localiza al agente brux y recupera la tecnología nivel 101.000 que que onda ese nivel man es demasiado según yo el nivel máximo es 40 pero parece que puede seguir subiendo de nivel porque si ese tipo está a nivel 1001.000 es porque puede seguir subiendo de nivel tenemos una transmisión en directo te la envío muy apasionado el hombre porque 1001.000 es un nivel demasiado alto tiene que llegar jugando mucho tiempo para llegar a ese nivel muy apasionado y pues sonoros as y y y ¿Qué va a morir? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡No puedo darle desde aquí! ¡Despídete, soñer! Traumatismo grave detectado. Agentes inconstantes vitales. Se aproximan unos civiles por el oeste. Odessa, ¿qué pasa? Tenemos agentes sobre el terreno. Tenemos a tiro el puesto de control. Si tu gente puede ayudarnos, no nos vendría nada mal una mano extra. Mierda. Vale, agente, ve a la superficie y ayuda a los civiles, pero ten mucho cuidado. No quiero perder más unidades en la misma operación. No puedo permitirme ese lujo. 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 Y ya está. Te cubro las espaldas. Tengo la arma que me destroza. ¡Tiro una granada! ¡Enemigo el descubierto! ¡Ataquo! 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 ¡Viva! 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 Los hijos guardaban suministros en este puesto de control. ¿Podrías buscarlos y escanearlos? Detentado. Munición, armas, compuestos orgánicos. Menudo pedazo de alijo tienes ahí, agente. Hay otro grupo de enemigos que se dirige hacia tu posición. ¡Atención, agente! ¡Viva! 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 Tr courtesrat Oviedo! No puede entrar O sea, se está poniendo un poco más difícil Por momentos, yo diría En ocasiones se pone más difícil Definitivamente Igual el sniper que tengo Es muy bueno Si consiguiera uno mejor Sería mucho mejor Pero bueno, por ahora Igual el arma que obtuve esa La Supreme Está también muy buena Pero Igual quiero finalizar los proyectos Porque Te dan Te dan O sea, desbloquean objetos que puedes fabricar Ese es el tema de los proyectos Por eso uno hace los proyectos Los hace porque Te desbloquean cosas Ahora, le pegué Yo estoy seguro que le pegué Pero bueno, no sé Tal vez no Pues que no le haya pegado Y haya fallado también Igual tengo que volver a la Casa Blanca Creo que es la Casa Blanca A entregar los proyectos O sea, a mejorar Digamos Las cosas que puedo mejorar Todavía ni siquiera llevo a nivel 15 Saquearme, dice ¿Lo puedo saquear? No Y el evento Desapareció Sí Parece que desapareció O no 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 Gracias. 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 Ya con eso por lo menos terminé con la entrega de suministros y solamente me faltaría una actividad. Que es la que voy a hacer ahora. Y ya después de eso me faltaría... Lo del Nemesis. Pero lo del Nemesis... Realmente ayer me sacó de quicio, la verdad. Me dejó molesto. No... A ver qué quiere el perro. ¿Quiere algo realmente? O... O no quiere nada. Salió la renda, ¿no? No. 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 Claro. Aquí viene uno de estos duros. Algo me mató. Entonces yo creo que las armas verdes Me voy a deshacer de todas las armas Me equivoqué Yo creo que voy a deshacerme de todas las armas verdes La verdad Porque La escopeta no tal vez Este es un franco Y pega más que mi franco La verdad podría ser Esta es de Probémosla No aportamos nada Qué más tengo Me equivoqué Yo creo que Probablemente No aportamos nada No aportamos nada No aportamos nada Miren Se supone que esta de acá O sea Esta nueva arma Que es un rifle Es un franco tirador Que a mí me gustan Pega más Ahora no van a decir que el evento ya se fue No Ya no está el evento Madre santa Hermano Uno viene por las pelotas Bueno me quedé viendo esa mierda por un rato Solo me falta un evento Solo me falta un evento para el proyecto Nada más O una actividad Evento Actividad Me pareció Ahora Esto es repetir No me interesa Tendré que Podría ir a ver esto de acá O sea A conseguir esto Digamos No Qué mal Esto se puede hacer una vez al día Esto de acá Ditea dos objetos Me falta solamente el trofeo de la mochila En esta Son 28.000 La experiencia Y esto también Podría ir a verlo Es que como dije Hay muchas cosas Que se pueden hacer En este juego O sea Voy a Seguir avanzando Para este lado Yo creo Y ya después Veré qué pasa Porque por ahora Realmente Prefiero Seguir avanzando En eso Tendría que probar Se supone Que hace más daño Así que En teoría Debería pegar más Y los francos Funcionan casi todos igual Se hace más daño No a todo el mundo Le gustan los francotiradores A ver A mí Si me gustan Ahora Igual Me doy cuenta De que no mata De un tiro O sea A veces mata De un tiro A veces no Y eso pasa Lo mismo Con este O con el otro O sea Digamos que Igual A veces le doy Headshot A veces no le doy Headshot Todo depende Igual me he acostumbrado Ya A disparar Con el franc Pero como dije No siempre Son tiros A la cabeza Ahora Este tipo Está Muy cerca Vas a morir No creo No le doy Y dijo Au Varios enemigos Protegen Una ubicación Cercana No le doy No le doy No le doy Me gustaría Me gustaría Que apareciese Un evento Del otro lado De aquí Por lo menos Pero por ahora No hay nada Y bueno Tengo que completar Aquí Todo lo que sea Necesario Realmente Hay un franco ¿No? No le doy No le doy No le doy No le doy Detecto Detecto Una ubicación Una ubicación Cercana Protegida Por enemigos Se aproximan Enemigos Tiro Tiro una granada Sí Tiro una granada Sí Tiro una granada Tiro una granada Tiro una granada Leña al mono Se necesita asistencia médica inmediata ¡Qué momento! Clave de acceso detectada Varios enemigos protegen una ubicación cercana Puesto de control aliado cerca Desde todos los agentes tienen equipos pero las mejoras tienen estilo Usa la ropa para personalizar el aspecto de tu Como teniendo pinturas de armas y expresiones y así destacar entre demás Suda a tu personaje en el y participa en diversas actividades para emplear ya de caja de ropa Si ya lo hice pero no puedo usar un atuendo completo la verdad Tengo un atuendo completo pero Como dije no ¿Qué será eso? Mira No sé por qué no me permite usar La verdad Fuerza y lealtad No son palabras vacías Sino las virtudes que espero que os definen cada día Los cimientos que sostienen a los hijos verdaderos Estamos en guerra Nuestros enemigos son las hordas de degenerados que quieren perder esta ciudad Y los restos de un gobierno corrupto El mismo gobierno impotente que perdió nuestro país ante la enfermedad y la ruina Los destruiremos a todos Pero solo podemos ganar esta guerra si somos fieles a la causa Y entre nosotros La lealtad es el cemento que nos une Sin ella nuestros cimientos se pudrirán y caeremos Por eso cuando me enfrento a la deslealtad A esa podredumbre Tengo que cortarla de raíz Por favor, no lo hagas Estos soldados juraron lo mismo que vosotros Juraron mantenerse leales a la causa Y a mí Rompieron su juramento Abandonaron sus puestos e intentaron marcharse en mitad de la noche Son unos perjuros Unos desertores Estamos en guerra Y el castigo por desertar Es la muerte No, por favor, íbamos a volver, íbamos a... ¿Se acabó? Sí Es un eco Ahora, aquí hay una actividad Voy a ir a la actividad Voy a ir acá Después voy a devolver Pero por ahora Hay enemigos Ahora, no me interesa tanto enfrentarme a esos enemigos por ahora La verdad No tengo muchas curaciones Tengo solamente una Más me interesa saber qué es lo que hay Ahora, allá hay civiles, ¿no? Sí, son civiles Ahora, igual hay que pensar que el puesto que está abajo Ya está protegido y tienen recursos suficientes Así que... Tampoco es que esté mal El problema es que, como dije, no tengo cómo curarme Tengo solamente una curación Este es mi problema Hoy en día, vemos lo que es correcto con otros ojos No podemos aferrarnos a unos ideales obsoletos en el camino hacia el progreso Los hijos verdaderos sonarán En el puesto de contracrea y aliados próximos a nosotros Y formar parte de algo más grande No sé, si puedo conseguir algo para curarme Sería genial Esto ya lo hemos hecho muchas veces, así que ya sabemos cómo funciona No es que no sepamos Pero es como un juego... O sea... A ver, es como cualquier juego Que tiene campaña No sé si me entienden Eso es lo que me gusta de este juego Es que... Tiene una historia y una campaña O sea... No es solamente matar por matar Igual, claramente al matar subes de nivel Pero... Me refiero a que igual tiene una historia Y un prohibir eso A los hijos verdaderos les importa una mierda lo que hicierais en el pasado Nosotros no juzgamos ni hacemos preguntas Lo único que pedimos es lealtad y respeto Unimos nosotros y juntos limpiaremos la ciudad y el país No tengo la tarjeta de acceso La necesito Clave de acceso detectada ¿Es mejor morir por enfermedad, lenta y dolorosamente, que de un disparo en la cabeza? ¿En qué momento se convierte la muerte en una opción compasiva? ¿En qué momento se convierte la muerte en una opción compasiva? Acá me dieron harta comida, ¿no? Ok... Ahora tengo una buena posición Es cosa de... ...mantenerlo, ¿no? Se requiere anulación manual Prefiero dispararle a los que tengo cerca Porque sé que les puedo dar, pero a ese allá al fondo está despis O sea, cerca o no le voy a dar nunca Aparte es un heavy, o sea, creo que son esos que se tiran a la tierra Cuánto daño le he hecho, muy poco la verdad Si os vemos en compañía de los hielos, no dudaremos en disparar No habrá segundas oportunidades Es hora de tomar una decisión Aseguráos de que sea correcta Es hora de tomar una decisión Joder, me estoy achicharrando Hola, agente Joder, voy a vomitar Joder, voy a vomitar Agradecemos tu ayuda Detectado, puesto de control aliado próximo Voy a acribillarte Ahora es personal Una detragmentación No lo veo desde aquí Acabar, hijos verdaderos ¡Cabar, hijos verdaderos! No hay muchos es Yo un saldón helps madRA happening META Descaro Tento En la etapa Pfff La Tengo Sibles Antes No me dais miedo. Yo te... No me dais miedo. No me dais miedo. Gracias. 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 Gracias.